Una sola imagen puede contar toda una época. En la historia de América Latina hay diversas imágenes que la retratan. ¿Es suficiente un lienzo para contar nuestro pasado? ¿Alcanzan los cuadros de un museo? Los muralistas mexicanos encuentran en las calles nuevos espacios para expresarse. Y así la historia se trepa a los muros. La tradición del arte mural en México tiene varios siglos de antigüedad. Desde mucho antes de la conquista española, las culturas precolombinas usan los muros para contar su propia historia. En casi todos los edificios mesoamericanos había representaciones pictóricas. En muchos de ellos había, además, piedras grabadas, tallas y distintos tipos de representaciones. Pero la pintura es muy frecuente. En Chiapas, al sur de México, se encuentran las ruinas arqueológicas de Bonampac, que en lengua maya quiere decir paredes pintadas. El tema central de los murales es la historia. Las imágenes muestran a los cautivos de una batalla quienes son preparados para su sacrificio. Realmente una de las cosas importantísimas del descubrimiento de Bonampac para el pueblo mexicano y para los artistas mexicanos tuvo que ver fundamentalmente con que era una superficie muy grande en un edificio destinado a contener obras murales, a contener una historia, una narrativa, en la cual los protagonistas eran los mismos aborígenes. La guerra y las celebraciones de la guerra y la victoria y los rituales vinculados a los sacrificios y a una enorme cantidad de hábitos, tradiciones, indumentarias. Lo que hay es un conjunto monumental. A principios del siglo XX, México está dominado por el dictador Porfirio Díaz, quien gobierna el país con el apoyo de la iglesia, el ejército y los hacendados. Luego de 10 años de luchas internas, en 1920, triunfa la Revolución Mexicana. La reforma agraria y el reconocimiento de libertades y derechos son las primeras reivindicaciones. El país se transforma en un Estado nacionalista liderado por Pancho Villa y Emiliano Zapata. México se enfrenta a cambios muy profundos, tanto a nivel político como cultural. Durante la Revolución fue muy claro, es decir, el modo en que se confrontaron diversos intereses sociales y ahí la diversidad era patente, es decir, diversidad de lenguas, diversidad de culturas, diversidad regional. Es decir, cómo hablar de un país que era un viejo proyecto desde el XIX, la Nación Mexicana, el proyecto de unificación. Cuando uno dice muralismo igual a la Revolución, sí, hubo una coyuntura que fue la Revolución que de alguna manera propició esto. Pero también habría que pensar que ideológicamente está ligado con otras cosas, con una misión de salvación del pueblo mexicano a través de la educación y del arte que venía ya antes de la Revolución. Tras siglos de dominación española, la tradición ancestral del muralismo sigue en pie y con la Revolución surgen nuevos artistas y nuevas ideas. Digamos que oficialmente para la época moderna el muralismo se inaugura junto a la figura de Vasconcelos, quien concebía el desarrollo del hombre a través de una especie de monismo estético, es decir, donde lo estético se convirtiera en el motor de cambio de las sociedades. Entonces la Revolución, como una revolución social, política, económica, no le interesaba tanto sino como la idea de que el impulso de cambio vendría desde el ámbito de lo artístico, de lo estético y sobre todo de la educación. En el marco de la Revolución, México encara una reforma educativa. Como secretario de Instrucción Pública, José Vasconcelos genera un movimiento intelectual que promueve el arte y la cultura. Se hicieron muchísimas bibliotecas, se editaron a los clásicos, se hicieron grandes campañas de alfabetismo, eso sí fue realmente formidable. Y en Bellas Artes también estaba contemplado el rescate y la elevación del arte popular. Vasconcelos busca construir una identidad nacional. Con este fin, en 1921, convoca a tres artistas. David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Juntos elaboran gigantescos murales en los que se muestra la historia reciente y también la más antigua. Cuando un artista mexicano postrevolucionario quiere dar a conocer la identidad y construir la identidad de este nuevo conjunto social, no solo tienen los referentes europeos, sino que encuentra dentro de sus propias tradiciones un repertorio narrativo que le resulta eficaz. Se dice que los muralistas, en parte, fueron los primeros historiadores de la época moderna, que estuvieron antes de algunos libros de texto y que influyeron en el hacer de los libros de texto. El arte mural se caracterizó siempre porque era un arte de propaganda, de narración, de dar a conocer una ideología, un ideario, una propuesta de carácter simbólico, pero fuertemente didáctico. Las temáticas y las modalidades de representación tenían que ser esencialmente claras y elocuentes para la masa general. No hay un discurso hermético, ni críptico, ni complejo en su decodificación. Tiene que ver con formar y aglutinar a la gente en función de ese ideario. Luego de formarse en la tradicional Academia de San Carlos, Diego Rivera pasa 14 años en Europa, donde recibe la influencia del cubismo. Rivera cree en la necesidad de un arte popular que llegue a todas las capas sociales. Rivera se sentía a sí mismo un hombre del renacimiento, que podía con las distintas instancias, con lo clásico, con lo popular, con lo industrial, con lo moderno, con lo hermético, con lo público, con el marxismo, con el liberalismo. Es decir, en Rivera hay todos estos aspectos que lo hicieron en su tiempo el artista más conocido entre los artistas mexicanos. En 1921, Diego Rivera regresa a México para formar parte del programa de murales públicos. Junto a Vasconcelos recorre Yucatán y descubre un México desconocido. Dice la leyenda del muralismo que uno de los grandes inspiradores de la pintura mural fue José Guadalupe Posada. En Sueño de una tarde dominical, Rivera retoma algunas escenas, digamos, que podrían relacionarse con su infancia. Entonces aparece el Diego Niño, que tiene que ver eso con toda una relación que había entre él y Frida Kahlo. Y aparece esta calavera Catrina. Y esto es como una especie de homenaje a Posada y de homenaje también a su convivencia, digamos, con los objetos de arte popular. Rivera incluye en sus murales temáticas precolombinas, revaloriza la historia sepultada por los conquistadores. Hay muchos murales donde hay una especie de compendio de culturas precolombinas. Su gran problemática era cómo concebir la belleza indígena, cómo hablar de lo indígena y de lo bello dentro de la indígena. En 1933, Diego Rivera es convocado para hacer un mural en el Rockefeller Center de Nueva York. Cuando hace el mural de Hombre en la Encrucijada, que aquí se llamó Hombre en la Encrucijada, en el Rockefeller Center, donde finalmente se revela que ahí está centralmente la figura de Lenin, que eso causa que el mural se ha borrado y que luego se reproduzca aquí en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes. Y pues quería añadir en ese sentido que hoy que se han mutilado todas las cabezas de Lenin y Stalin por todos lados del mundo, pues la gente tendrá que venir a México para ver estas imágenes. Es decir, es en el único lugar donde tienen un lugar privilegiado. José Clemente Orozco también comienza su educación plástica en la Academia de San Carlos. A los 16 años, pierde su mano izquierda mientras hace un experimento con dinamita. A diferencia de Rivera, Rivera pasó casi todo el tiempo de la Revolución en Europa y Orozco lo pasó acá en México. Y se ha hablado de que estas vivencias pudieron también, aparte del carácter o de las inclinaciones artísticas, pues haber cambiado las visiones sobre distintos temas que aborda el muralismo. Para Orozco, pues todos sus murales de historia son murales de conflicto y de dolor y en otros tonos, digamos, y mucho más cercano a la estética expresionista y mucho más complejo en su programa iconográfico y mucho menos celebratorio, digamos, de la Revolución, todo lo contrario. Este se ha hablado que llora la violencia y la exalta también. En el Palacio de Bellas Artes, donde está el mural de Catarsis, aparece la Revolución en forma de una prostituta. Orozco también deja huellas del movimiento muralista en Estados Unidos, donde se radica entre 1927 y 1934. Realiza la Épica de la Civilización Americana, un grupo de 20 murales en el Dartmouth College de New Hampshire. Podemos ver una diferencia enorme en términos de aproximación formal. Si Rivera es el artista de las figuras individualizadas, Orozco va hacia la síntesis con grandes diagonales como las grandes composiciones barrocas, pero hay un carácter muy moderno en el sentido de la síntesis de las figuras y del patos y del acercamiento hacia el público, de lo patético de las formas. Las imágenes individualizadas a veces se ponen muy al frente del público para que pueda haber una comunicación de carácter emotivo. Es decir, esa es una de las características del expresionismo conmover, es decir, traspasar emociones muy fuertes. Y las emociones, en el caso de Orozco, tienen que ver con el dolor, con todo el problema de la guerra como un desastre y como una masacre. Pero curiosamente también con la idea de una visión apocalíptica del mundo. Los muralistas mexicanos resurgen con la revolución y cambian la forma de interpretar el pasado y su propio tiempo. Llevan el arte a los espacios públicos para enseñar y contar la historia. En la primera mitad del siglo XX, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros son conocidos como los grandes muralistas mexicanos. De los tres, Siqueiros es el más politizado, aunque sus obras casi nunca reflejan la historia de México. Él prefiere retratar su propio tiempo. Siqueiros tenía una especie de conciencia muy fuerte de que el arte debía de ser, digamos, entendido por el público y que para ser entendido por el público pues tendría que de alguna manera ser figurativo y tener un tema. Pero eso no le impedía pensar en qué es ser un artista moderno. El trabajo de Siqueiros se centra en la lucha de clases del México de los años 30. El tema de la revolución aparece por primera vez en los murales del castillo de Chapultepec. Siqueiros lo que decía es, bueno, hubo una primera etapa en la que las pinturas tuvieron que sujetarse a una arquitectura preexistente. Después estamos armando una etapa en la cual arquitectos y pintores empiezan a utilizar materiales de la misma época y un discurso de la misma época. Él aspiraba a que llegara a una etapa en la que se construyeran edificios pensados para contener obras de arte donde esto se trabajara junto desde la gestación de la obra. Y ese es el caso del Poliforum, donde los muros exteriores tienen una inclinación que favorece el recorrido del espectador y la contemplación de la totalidad del plano y el espacio interior también se vuelve sobre la superficie giratoria central en la cual está el conjunto de los espectadores. En 1930, Siqueiros conoce al cineasta ruso Sergei Eisenstein con quien viaja a Yucatán para asistir a la filmación de la película Que Viva México. Inspirado en el trabajo de Eisenstein, Siqueiros busca perspectivas que rompan con el punto de vista clásico y estático y elige ángulos marcados y diferentes. En paralelo con su militancia política, Siqueiros lleva una vida de artista errante. En los años 30 recorre Uruguay, Chile y Argentina, donde se unen los artistas argentinos Lino Esplinvergo, Antonio Bernis y Juan Carlos Castañino y al uruguayo Enrique Lázaro. Juntos crean el mural Ejercicio Plástico. Una de las cosas de los episodios interesantes en la vida de Siqueiros es cuando él se va en 1933. Ahí empieza toda la historia. Estaba haciendo un mural con artistas del cono sur y se le cava la pintura y entonces empieza a pensar lo mandan a una ferretería y entonces ahí compra pintura industrial. Hay todo un desmonte de este mito si era pintura industrial, si era duco o no era duco, pero en todo caso ahí empieza la historia de que él se encuentra con materiales modernos, materiales de pinturas para pintar coches, para pintar la intemperie, para pintar de distinta manera, pero cuya provenencia es industrial y esto está muy ligado a que en los años 30 la pintura se industrializa. En 1936 Siqueiros viaja a Nueva York donde funda un taller experimental. Allí ensaya con distintos materiales y herramientas. Reemplaza el óleo por la piroxilina y otros materiales y practica chorreados con pintura. Esta técnica posteriormente bautizada con el nombre de Trippin se hace mundialmente conocida de la mano de Jackson Pollock, alumno de Siqueiros. A su regreso de Estados Unidos Siqueiros desarrolla el mural Retrato de la Burguesía originalmente llamado Retrato del Fachismo. Siqueiros emplea fotografías contemporáneas para representar un tema político candente, la guerra civil española. Podemos ver que los métodos de trabajo eran fuertemente experimentales. Entonces, si se habla digamos de el muralismo y la vanguardia yo creo que ahí es posible encontrar desde el punto de vista de la materia misma, de los materiales mismos, un trabajo vanguardista. Los muralistas mexicanos producen un arte que enseñe la historia y revalorice las tradiciones precolombinas. Este mensaje llega hasta la hora de muchos artistas contemporáneos. El imaginario de Rivera, el imaginario de Siqueiros, por supuesto que tenía algo de arenga, pero tenía una intención de adoctrinar, de formar, una intención didáctica de enorme divulgación y de consustanciar al resto de la sociedad con un determinado cuerpo doctrinario. El mural contemporáneo es más un mural de enunciados, es más un mural de mostrar posiciones, de mostrar alternativas. en los años 50 otro gran pintor mexicano incursiona en la obra mural, Rufino Tamayo. Sus obras se alejan del contenido político y del relato histórico. Tamayo era un hombre muy ambicioso en cuanto a su posicionamiento intelectual y su posicionamiento en la crítica y era difícil tratar de ser un muralista en México teniendo a Rivera y teniendo a Orozco y teniendo a Siqueiros. Entonces Tamayo encuentra su propio camino y este camino lo descubre en Nueva York. Si uno tuviera que describir a Tamayo vería uno que una de las partes importantes es la negación del tema por ejemplo y la negación de la actitud didáctica frente al arte que es la idea de que el arte cuando es arte habla por sí mismo. El rescate de elementos propios de la cultura precolombina también se refleja en la obra del pintor y arquitecto Juan Ogorman creador de la Casa Estudio de Diego Rivera. Las pinturas de Ogorman muestran distintos momentos políticos en la historia de México. Uno de ellos es la separación de la iglesia respecto del Estado. de la Casa Estudio 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 Estamos viendo el mural de Ogorman de Juan Ogorman este es interesante saber que Juan Ogorman diseñó este edificio la biblioteca central y puso algo que horrorizó a muchos de los arquitectos funcionalistas que odiaban la decoración hizo una especie de funcionalismo decorado que es una especie de contradicción brutal. Entonces recorrió todo el país encontró 150 piedras de color diferentes y de esas 150 escogió más o menos 10 hay 10 colores en estos murales. Y acá también tenemos pues la historia de México. El muralismo mexicano sigue vigente como expresión artística. Un ejemplo se encuentra en la región de Chiapas donde el movimiento nacional zapatista impulsa la creación de nuevos murales. Hermanos, nosotros nacimos de la noche en ella vivimos moriremos en ella pero la luz será mañana para los malos. Yo he visto algunos murales del zapatismo y creo que de ahí se desprende un tema muy importante que es la valoración del arte maya actual. Ya no se habla del arte maya como el arte de las pirámides o de los glifos o de las esculturas. No es el arte antiguo. Entonces el movimiento zapatista ha llamado la atención sobre el arte maya actual. En 1998 miembros de diferentes comunidades indígenas de Chiapas realizan el mural de Tani Perla. Durante 15 días cubren la fachada de la casa municipal ubicada en la región de influencia del ejército zapatista de liberación nacional. Las imágenes centrales reflejan la integración de las mujeres la figura de Emiliano Zapata el deseo de modernización. Sobre el portal puede leerse una inscripción en lengua celtal casa de los trabajos de las comunidades. El mural de Tani Perla tiene la particularidad y se vuelve mítico porque representa una situación ideal de vida de esa comunidad un destino a construir y ese destino a construir esa imagen es una imagen colectiva no es producto ni de un artista ni de un diseñador que utiliza asistentes ayudantes sino es una imagen producto de un conjunto social. La comunidad inaugura el mural el 10 de abril de 1998 aniversario de la muerte del líder revolucionario Emiliano Zapata un día después el ejército mexicano lo destruye los artistas que lo habían creado reproducen el mural de Tani Perla en distintas ciudades del mundo. Volver a pintar el mural en Barcelona volver a pintar el mural en Bahía Blanca volver a pintar es como volver a conectarse con esa aspiración inicial y ese ideario inicial esa producción colectiva que pintaba un modo de vida feliz posible y pacífico y al que aspirar. durante décadas el muralismo mexicano alcanza un prestigio y una difusión en el mundo como ningún otro movimiento artístico latinoamericano. El muralismo hay que entenderlo menos como un solo lenguaje de expresión sino más bien como una postura un tanto filosófica un tanto ética de un artista que se compromete con su sociedad y con su tiempo. Con los mismos elementos de nuestra tradición europea y no europea o sea occidental y no occidental es posible conformar una propuesta cultural original y que además resulte efectiva y que además por muchos años arrastre digamos cambios muy profundos en la sensibilidad de la gente en la manera de expresarse en los artistas etc. Los grandes muralistas revalorizan sus tradiciones precolombinas y crean un estilo propio sus obras enseñan y educan son imágenes que muestran que el arte puede ser un aliado de la historia una historia que se trepa a las paredes y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.